¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pega, pega! ¿Y que no me pega? ¡Ah, me está correteando! ¿O no me va a pegar o qué? ¿Me vas a pegar o qué onda? ¡No me pega! Ay, ya, 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 se desbugueó. Pero no me pegue, le conténgame, pero... Vale, a dormirlo. Ay, pues ya. Ya, yo me iba a matar, yo me iba a matar otra vez por gracioso. Lo dan en el saco. 3.400 almas aún no siguen faltando. Esto creo que es Negron Mini. No. Dime qué es un alma. Un abrazo. Y aquí según había algo para caer. Más, no recuerdo si esto... No, tío, esto dirán. O sea, hay calacas ahí. Neta, o sea, hay calacas. ¿Crees que me voy a pillar de esta calle? Cuando no tenga alma, me voy ahí y me caigo. Pero mientras no me la quiero jugar. Porque sé que por esas armas no voy a poder bajar. Así que mejor no me la juego. Ay, no tengo cómo llegar a perder tantas almas. Bueno, no fueron muchas, pero... Y creo que no tengo ninguna, ¿verdad? No, no, de hecho, no tengo ninguna. No sé si eran 3.000 o eran 6.000, no recuerdo. No recuerdo exactamente. Porque si eran más, pues van a dejar la risa, ¿eh? No, no, de 24. 24, nada más. Eran 6.000, ¿no? Creo que eran 6.000, ¿no? 6.000. No me... Ay, 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 ay. En efecto, van a hacer las risas. Porque no sé cómo cabajo voy a... ...encontrarte de 1.000 almas. Y esos güeyes me dan... ...estos güeyes me dan 100. O sea, ni siquiera me dan buen asalto. Ay, aquí... ...aquí estaban los perros. Han murido esos perros, estos perros, hombre. Pero venga, no que muy muy... ...perro, un güey. Sí, problemas que no quiero morir acá, Río. Si no hay, te cuento, van a hacer la risa. Y por aquí creo que salían amiguitos, ¿no? No creo por aquí, no recuerdo. Mira, ahí viene el becho. Mirad, hey, este perro, mira, es que te digo, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen? O sea, se salen de la nada, los perros. O sea, es como que se... Ah, espérate que ahí viene. Ahí vienen corriendo, todo mundo. Todo mundo, venga, venga. Vamos a ver que sí. ¿Qué me digas? My units. No, no me interesa. 4200, me faltan 2000. Ay, no, que tiene que formar almas. Qué divertido. Arriba, creo que arriba, voy a formar un asco, pero. Aquí no hay nada. A ver. No. Ey, ¿y eso qué es? Dime que me das un tipo de alma. Ey, bueno, a ver, sale. La voz, como ya está, completar las 6.000, pero creo que son como 500. ¿Cuántas eran? ¿Cuántas eran 200? No creo que eran 250, no recuerdo. 400. Pues no está mal. Otro perro. Venga, dale con los perros. Y dale con eso, con los perros. Vámonos corriendo, porque. Ah, demonio, dentro de mí. Puedo subir aquí. Sé que van a ir por mí. Puta madre. Qué pinche de los perros. Ay, perro. Ay, no, no, no. No, no, no. Estoy re muerto, tuve. Quítense, quítense. Quítense, quítense, quí. No, 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 no. Estoy re muerto, tuve, muerto, muerto. Vamos trepa, 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 trepa. Ay, no. ¿Vas a subir? No manches, no me resusto que me saco de güeyes. No suben, sí. Ay, no suben. Ya, si es la risa, si el perro subiera, ¿eh? Qué neta, esto lo era maldición. Odio, odio. No te permite hacer nada, prácticamente. No me di el dragón, ¿verdad? No. A ver, voy a... ...intentar... ¿Por qué escucho paz atrás de mí? Ay, le da por las piernas. Escucho paz atrás de mí, no sé si yo soy yo. Me faltan 900 almas, 900 y tanto. Empezamos con los tipos de ballestas. Mmm... Y me hace falta ya menos. Mmm... Ay, no estoy trabajando. Lo siento, tío. Tengo que matar. Pero ¿cuántas almas me das? Ay, veinti. No me dan buenas almas. Ni para qué matar. Tranquila, ir a... ¡Umpa! Estos... Estos... Estos dan algo. Estos dan algo de almas. A ver con este pringao. ¡Uy! Casi me mata de una. ¡Manchés! Necesito esas 6.000 almas. El problema, ¿sabes qué? Es que tengo que volver a bajar donde están. Es muy rana. Y nos vamos a divertir muy bonito. ¡Manchés! Mirá, ¿por qué no? Es muy rana. El problema es que aquí no me lo puedo jugar porque si muero aquí... Venga, espalda. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer mejor? Voy a reiniciar esto. Voy a reiniciar el área. Y voy a volver a... A regresar acá. ¿A dónde están? Esto. Me dan muchas más almas. ¡No! Ya se pone el arco, toneta. O sea... No, 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 mi mono. O sea, no sé qué le pasa a mi mono. Y ese se va corriendo. No sé ni por qué. Vale. Me hacen falta... Ya, ya las tengo todas. Ah, ahora tengo... Ay, no, 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 no. Ah, no, sí, está bien. Tengo que volver. Creo que por aquí, por aquí abajo. Por aquí... No, estoy... No, oye, ya estoy viendo que me voy a caer y... No hay nada de abajo, ¿verdad? Ya me lo veo. Ya me lo veo venir como terminar cayendo. Ay, sí, es cierto. Aquí viene mi hijo. No me acordaba. Ay, no. Y ya se reiniciaron todos por acá. Oye, y esa... ¿Qué edito? Esa zona no llevará a algún lado. No, no veo ningún risco, así que no creo que lleve ningún... No, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer mejor? Mejor, mejor hago eso. No, no, ya me acordé porque... Ay, es que estoy tonto todavía, güey. No debería... No, no, no debía haber hecho eso. Es que tengo cuando... Tonto, estás tonto. No había hecho... ¿Y por qué? ¿Por qué ahora mi mono va lento? O sea, qué... ¿Qué perro con mi mono? ¿Trae trae el escudo de estamina? Ah, no, 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 no es de estamina, pero... No me va lento, mi mono. Uy, me voy a caer. No, ya. Digo, no me lo puedo creer que... Llevo aquí grabando no sé cuántas horas, creo que dos. Y sigo casi la misma área. La misma. O sea, literalmente la misma, sufriendo por estupidez de una rana. No me lo puedo creer. O sea, el perro salta 30 escaleras. ¿Veis cómo la ves? Creo que aquí... No, es que no me lo puedo hacer rápida porque... No voy a terminar muriendo otra vez y... Para volver hasta acá... De hecho, no para volver. Ah, no, sí, no, sí, también para volver. Pero no van a ser estos güeyes que luego se te trepan y te andan matando. Y de que te quitan vida... Y ese cuchillo, ¿tú? Este me da miedo enfrentarme contra estos tíos porque sé que... En cualquier momento me ponen a hacer un ataque crítico y... Me van a dejar a nada. A nada de vida. Ni que creo que también hay perros. O sea, creo que había tres perros. O sea, aquí para hacer sectos hay tres perros. Pero no los veo. Ah, de hecho ya está... Uno ya está veniendo. Oye, no salen los enemigos. ¿Aguardo o qué onda? No, a lo mejor le doy dos porque ya me lo estoy oriendo de que voy a terminar moriendo tontamente. Vale, eso abajo. Y según aquí había otro perro. Ah, mira, es el que estaba aquí y tú. Por el perro castro. Y aquí hay otro tipo bajando aquí en las escaleras. No se daba a esperar a ir. Y ahora sí podemos... Ay, no tiene tanta espera y muertes estúpidas para llegar hasta acá, verdad. Con seis mil almas. Y el perro en este guango también. Ah, de hecho por la culpa de ese muy perdido salmo con la culpa de esos güey. Ya, te digo, ya quiero que me puedas muertes al irmán en este, por favor. Ya, dame el pido, comparto ya, comparto ya. Aquí está. Seis mil almas. Seis mil almas. Aquí está. Y consumimos, salió a esta era ella. Me vuelve mi vida otra vez, la cual está con todo. Pues hay que seguir bajando. Ya compré eso, así que vamos. El problema, también me lo hace las risas aquí para bajar. ¿Y por qué? Bueno, pero bueno. Por aquí tenemos un amiguito. Otras tenemos otro. Espérate que me ubico uno que ni está aquí. A dormir. A dormir el ratón. ¿Qué se pone loco? Vean, ve que loco ni que nada. Para su casa. Para su casa. Yo ahora sí tengo vida de sobra. Órale. Órale. No lo comemos hoy ustedes. Perdón, pégame, 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 hombre. Ahora ya como no tengo muy poquita vida, pues ya no me pueden matar. Y aquí hay un per... De hecho, mira. Ey, ¿por qué no le quito? Es que me quito subir más las fuerzas de burgués. No sé qué hay ahí atrás de eso, pero a ver, la caja todavía sí que hay puesta. Así que voy en que eso te dice, no, entres, güey. Porque si entras prácticamente te vas a morir. Pero quiero hacer el experimento, no sé qué hay ahí adentro, pero me interesa meterme. A ver, ¿qué hay ahí? La primera tengo que llegar acá. ¿Dónde está? Y neta, o sea, ves que por culpa de una mugre rana, Juan me atona. Y de hecho, con una pirumacia esa rana está muerta. No, tía, se me subió otra vez la mugre cosa. Me muere cosa esta. El problema es que se te trepan ahí, ¿qué fue? Mira. Y espérate que no me van a dejar llegar, ¿eh? Espérate que no me van a dejar llegar, ¿eh? Mira, y se vuelve loco. Vale, toma tu loco. Al fin llegar a esta hoguera. Al fin. Ya era hora. Vamos. Y volver un humano, pues te iré. Lo veo un tonto. Lo veo un tonto. Lo veo un poco... Lo veo un poco tonto, pero bueno. Nada. No me voy a gastar las manías que traigo. Y es que ahora, el problema es que ahora tenemos que caer sí o sí. Por donde están las ranas. Sí o sí, ya. No hay de que no, no quiero porque me da mierda. No, no, tienes que tener que caer sí. Pues esta rana, esta rana. Esta rana, estas razas, pues son a las más gratis. Hay que ponernos ahí. Hay que ponernos ahí a parmear un lado ahí. ¿Qué más? Hay que ponernos ahí. Mira, aquí traigo una rana pegada. Aquí voy a ver quién viene. Es que necesito que venga una por una. Bueno, una por una no pasa nada. Y nada, me queda una que vuelvo a estar aquí. Ya, mira. Re ganado. Y ahora sí, ahora sí ya tenemos que ir. O sea, qué curioso, ¿no? ¿Por qué esa rata no se cae? Lo que no sé es que hay ahí. Pero aquí ya voy a tener que equiparme los piromancer. Si no, voy a palmar los brazos. No sé qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? No recuerdo. Aquí no era donde estaba el boom. ¡Ay, no! Calla, creo que aquí... ¿Qué hay aquí? ¿Por dónde vine? ¿En el tal? Entonces había un pasadizo rápido. Y aquí... Es que aquí... Aquí además que hay muchas más ranas. En ese... En ese hueco hay más ranas que en el otro. Acá hay una. En día tenemos una babosa. Ah, no, mira. De hecho, puedo evitarme pasar por esa babosa. Y aquí no hay... Aquí no hay acabo equipo. No hay ninguna. Mira. Una maniada de gratis. De gratis. Aquí vamos a caer. A ver si no vuelvo a cometer el mismo error. Ahí está, mira. Con una piromancia. Solamente con una. Para atrás, para atrás. Cuando venga así la nube hay que irnos para atrás. No hay... No, no. Que me voy a lanzar nada ni nada. Y aquí mucho ojito porque hay un chingo de ranas. Gente, bastantes. A morir. Literalmente a morir. Y creo que a la vuelta hay otra. Y por qué se va. Y se cae tú. Ah, y ojo porque brincan. Y brincan y muy bien. ¿A dónde vas tú con el muro de peste ese que traes? Creo que nos dan un ojo, ¿no? Ojo de la muerte que prácticamente no sirve para nada. No, tío. Tengo que moverme. Tengo que moverme. Se me va a pegar la riesta. No, ya está ya. Ay, no tiene ataque. Ay, odio, odio, odio las mujeres randas de aquí. No me hacen nada, ya te conté. Y ya me quedé sin piromancias. Así que toca enfrentarme. Esto hay que romperlo. Porque si no se rompe esto. Ya no me quedan más piromancias. Aquí había ranas. Ah, de hecho creo que... Sí, aquí ya no había ranas. Ya no todo. Aquí ya no hay. Justamente aquí ya no hay ranas. Pero acá sí. Ya no hay objetos interesantes. Y es donde hay más ranas, miren. Fíjate, miren. Todo eso que deja ahí. Y si te quedas ahí... Literalmente ya fuiste. Ya te creo, el payaso. Aquí también. Y si la rana ahí se... Ah, pero la otra vez bien muerta, oye. Bien petrificado. Y de hecho todavía hay otro. Ostras, me acabo de caer. Me acabo de caer. Muy bueno. Afortunadamente estas ranas pues no te atacan como acá. Oye, puros ojos de esos. Que no siguen para nada. Pero pues ahí están. Y al fin. Al fin termine esta mugre. Zona fea. Y yo me dejó otro. Aquí creo que había caído. No. Aquí viene un objeto. Anillo del mal de ojo. Que no recuerdo para qué era esto. No, el tema del punto de salud. Por enemigos caídos. No me termina de convencer mucho. Es bueno. Sí. Pero no me termina de convencer mucho. Y aquí arriba no me acuerdo qué había. Ey. Uy. Va a estar complicado llegar ahí. Va a estar medio complicado. Y yo tengo que correr. Tengo que correrle. Si no. Y ya fue. Tío. Y otra vez. O sea, me estoy pegando galletas de gratis. Es porque mi mono no corre. Por alguna muy extraña razón no corre. Ay. No me lo puedo creer. Ya no. Ya se acabó. Veamos el lado positivo. Ya se acabó la zona. De las ranas. ¿Qué está que toqué? ¿Una manía? No está mal. Para ser una manía. No está mal. Yo pensé que era un alma o algo así. Y ahora nos vamos. Por aquí. Y nos vamos para acá. Y aquí ya no hay nada. No. Mira. Aquí llegaríamos. Aquí creo que ya. Ay no. 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 Sí. Sí que hay rana. Está bien. Sí que hay rana. Sí que hay rana. Y... 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 Y ahí viene. O sea, chiquete esos... Esos opones. No. Me voy a petrificar otra vez. No. Lo bueno. Ah, y otra cosa. Las humanidades. Entre más traigas encima. Más probabilidad hay de que... Te encuentres objetos extraños. Y así que... Pues si tienen una manía de sobra pues... Usenla. Si no. Pues no vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué la pateas? Y aquí creo que ya no había nada. Esto no era un muro invisible. Ah. Ya creo que por aquí... No sé si ya ha llegado... Otra humanidad. O sea, humanidades gratis. Eso me viene bien. Porque la vamos a ocupar un poquito más después. Mira y con la risa ya junté a la casa y nos trae a mil armas. No, no tengo pirumancia. No me acordaba. Yo pegándola ahí. Uno. Dos. Y aquí ya tenemos la puerta, gente. La puerta. Tan dicha. Que ahora sí ya podemos abrirla. Y nos lleva... Ay, pues ahí hizo que estaba ahí. Es un... Es algo más rápido. Estas son agentes... Es... Es un... Téptica. 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 Otra humanidad, neta. Están dando humanidad gratis. Pues mira, las humanidades me vienen geniales. Porque de hecho tengo que juntar bastantes para hacer un pack. Una, dos y ya está. No creo que me dé nada, pero... Esta puerta no la podemos abrir, ok. Esto es un PC, mira. Mira, qué tal. Que tengas un buen día. Soy Domhnall de Senna. Dice que busca baratijas y rarezas. ¿Qué nos vende él? Pues cosas de resina. Nos vende una caja sin fondo para inventar. Que de hecho, esto voy a comprar, ¿no? Porque lo voy a ocupar, porque luego el inventario se me llena. De pura tona, pura, pura porquería que está ahí. Esta espada no tiene mucha durabilidad. Sí es buena. Al igual que el escudo, pero mira, checate la durabilidad. Creo que era esto. 60 de la arena. Esa ahí tiene, pero esta era 60. Bien poquito. De hechas. No. Y nos vende todo su equipamiento, todo el lleno. Si buscas al dibujo de las catacumbas, se emplean armas divinas en las catacumbas. Las armas divinas básicamente sirven para los esqueletos. Irán con él, ¿para qué los esqueletos? Bueno, bueno. Hay unos esqueletos en las catacumbas, que luego vamos a ir a verlo. Los cuales, digamos que están como... A ver, no son endemoniados. Tienen un hombre. No son endemoniados, no recuerdo cómo se les dice. Aquí que había nada, ¿verdad? Son como... Tienen algún tipo de maldición, y no pueden morir. O sea, por más que tú los quieras matar, no mueren. No lo sé por qué, pero no. Así que... Con las armas divinas, lo que pasa es que cuando tú lo matas, ya no vuelve a reivir. Y eso, pues, eso está genial. O bueno, no menos para mí, ¿verdad? No sé exactamente cuánta gente en el canal haya jugado Dark Souls, pero yo creo que la mayoría... O al menos conoces Dark Souls, sino pues... Sino pues, qué malo, oye. Que no conozcas Dark Souls jugando a terrores, como que... Tienes que conocerlo si yo sí, vaya. Aquí tenemos... Ballesta. Y sí, pues, prácticamente nos vamos a enfrentar a otro voz. De hecho, está aquí, mira. Otro lindo y hermoso voz, que este voz... Está más o menos... Eh, te diré. No está complicado ni tampoco está. Y ya van a verlo, mira. Vas a ver... Ah, es el lagartija. Es el lagartija. No, 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 espérate. Pero ahí no sale todo. Espérate que salga todo el amiguito. Mira, no, que eso es todo. Esa cosa va a decir que se va a estar incomplicado de matar, pues... Pues, no. Ya lo vamos a ver por qué. Bueno, tampoco es que traiga más buenas, pero... Voy a ver cómo me las arreglo para matarlo. Mira, wow, que eso es un megabot. Sí y no. Porque, mira, chícate. Lo que hace prácticamente se ponen ahí. Como a abrir las piedras. Está bien buena la piedra que está en el piso, mira. Cuando haga este ataque no lo persigues porque te va atacando. Pero mira aquí, podemos pegarle al lagartija. Pero eso sí, a mi mono le encanta. Ah, y cuidado. Porque el voz te agarra. Así que... Ojitos y te agarra. O sea, te hace crítico y te amada. Y el voz va a ser la misma. La de que le gustan las piedras que están en el suelo. Y obviamente no te pongas al lado de él porque te van a apujar cuando están vestidas. O sea, que no se te ocurra. O sea, si ves atrás de él, pero no se te ocurra. Creo que la cola como tal no recuerdo si me irá a cortar. De hecho, mira aquí lo que voy a hacer. Voy a pegarle aquí. Y voy a equiparme... Y voy a equiparme... La Suihander. La Suihander. A una mano sí la puedo equipar. La Suihander es muy buena. Me voy a alejar de él porque va a ser en vestida. Y si haces en vestida... Pues ahí te cuento, tira. A ver si me hace... No, 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 porque luego te empuja y te manda así. Te diré. O sea, te diré. Esta arma no es que haga... Creo que hace más daño a la de Drago. Hace mucho más daño a la de Drago. Y espérate que la manita esa no se vea. Digo, si este vos se ve... Que wow, es el computador. Pero no sé, que o sea, es muy lento. Muy lento y aparte... Voy a hacerle bastante daño. Ya casi está en la mitad. De hecho, la primera vez que me enfrenté a él me mató. Y fue por error. Porque... Me acerqué mucho a él. Y me terminó así que agarrando. Con el ataque especial. Y si te agarra con el ataque especial, ya de estar muerto. Cuando estás muerto, te va a sacar un pedo de vida. Pero vas a estar muerto. Aquí necesito recuperar esta mina. Mira. De gran H.A.D. Dragón. Que pues no es un arma que te hagas. Jesus. De gran H.A.D. Dragón. Me. Neeta es un buen de habilidad. Así que... Pues no puedo usar. Mira, chécate. Aquí es como... Es cuando ya se empieza a poner perro. Porque va a tratar de acercarse a ti. Y te va a intentar agarrar. O te va a intentar pegar. Y luego lanzar un líquido. Que estoy en un lanzamiento. Porque ya no voy a estar en problemas. Pero mira. Te va a perseguir hasta... O sea, no te va a... Mira. ¿Ves? O sea, ahí... Ya me hubiera comido desde ese cuando. Esa carga que hizo. Porque ya cuando le quitan la cola... Se pone rudo el wey. Mira, mira. Ahí va a lanzar el líquido. Que te digo. Mira, ¿ves? Uy, que sí. No, me va a matar. No sé exactamente qué hagas el líquido. Bueno, pues nuevamente no me llegó. Pero mira. Ya vuelve a ser la misma otra vez. Lo curioso es que le doy. Pero como que... Si no le diera bueno. El problema es que ahora el wey no tiene cola. Y mi mona pues le pega patada. Ya sabes. Eso no es no verano. Ya digo, los ataques son muy... Va a ser esa carga. Sí. Que es lo que voy a hacer justamente ahorita. Equiparme el escudo de hierro. Para que me den más... Más estamina va a ir. Mira, ¿ves? Cuánta estamina me da. Cuánta estamina me da. Cuánta me da. Cuánta estamina me da. A solo que la cague o pase algo. Pues ya. No me termina matando. Luego pasa cualquier cosa y... El hacha. El hacha. El hacha que tropea con la cola. Pues no es tan buena. Bueno, no la he visto a sus estadísticas. Pero no es buena. No esperes que vaya a ser un alma que... Y último golpe. Ya dios. Ahí arriba. Y nos dan la llave de la ciudad imprestada. No dan un gusto de regreso y humanidades. Sí, es todo. Y ahí tenemos unos ítems que también están muy buenos. No creo exactamente que eran aquí, pero... Ya en modo normal son cosas normales. Puedo decir por algo que dicen normal, ¿vale? Y esta llave nos permite abrir la puerta. Oye, esta rata, ¿qué hace aquí? Ahí, achícate el ruido, mira. A ver. Mira. Intenado 29. Casi 30.000 almas. Lo que sí es que posiblemente con esos 30.000 almas... Me compre otro este de maldición. Porque ya me la estoy viendo que voy a terminar otra vez. Ahorita no hay ranas de momento. Pero en el futuro va a haber más. Así que... Hay que ir previniendo. Que no vayamos a morir tontamente, ¿verdad? ¿No es por aquí? ¿Y por dónde era? Ya me perdí otra vez. Ah, creo que era por aquí. Sí, por aquí era. Pero sí le digo, no. El tema de Drax Objet, es... Y aparte, súmale que tiene DLCs. Tiene que no sé qué. Que no sé qué. Ahí te la llevas en todo. Ahora se inventa de dónde yo. Y aquí ya podemos abrir la puerta. Ya podemos abrir esta puerta, mira. Se usó la llave de ciudad infestada. Aunque aquí justamente no hay ninguna hoguera cerca. Al menos que recuerde, ¿verdad? Aquí puedo bajar. Aunque... Aquí no va... Aquí... Aquí sí me da cosas. Además es que aquí sí voy a volver. Voy a volver... Tengo para el hueso de la regla, ¿sí? Aquí sí voy a volver, sí, sí. Porque... Son 29 mil almas o 29 mil almas. Sí, no quiero perderlo. Vaya tontamente. Subir el nivel. Fuerza. Me voy a subir mucha fuerza. Y vitalidad. Y posiblemente uno la aguante más y ya. Resistencia o resistencia no lo suban. Es inútil subir resistencia. Porque resistencia se sube automáticamente cuando aumenta el nivel. Caja sin fondo. ¿Qué voy a ir dejando? Buena pregunta. Voy a ir dejando armas que... Solo esto. Voy a dejarle que sí. Aquí voy a dejar esto. Voy a dejar esto. Y se supone... Que ahora no las tengo. ¿Cómo le quita? A ver. Deposita toda la... No, es que no quiero... Yo quiero darle suprimir porque no quiero... No quiero... ¿Cómo le voy a manejar esto? No, perdón. Depositar todo en la caja. Quitar toda la lista. O cambiar de vista. Y suprimir. No me acuerdo cuál era el botón de suprimir. Pero bueno. ¿Cuál era el botón de suprimir? Ni me acuerdo cuál era la tecla. Ah, ya. Ah, es para meter todo. Porque pues esto... O sea, esto no lo ocupo. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. La que dimos sí. La 6 Wander sí. La rompe a Maya no. H de manos sí. Granacha tampoco lo ocupo. Esto pues no. No, 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 no si necesarias pues llega a ser castrante aquí pone más que traigo dos humanidades según bueno según de hecho esto quedó muy mal te da para tener más oportunidades que tengan un poquito más extraño esto es cierto si es pero en las pierdes la puedo llevar 100 humanidades encima mía y no perderlas o llevarlas y perderlas y si las pierdo te cuento las demás porque perder bastante su manía está muy complicado de recuperar las demás si te matan otra vez pues ahí te cuento o o o o o o o o o